La gran sorpresa en los entrenamientos de FBC Melgar fue la presencia del juvenil Rogelio González, quien alineó en el equipo titular. Bueno, parece que sí, yo no solo trabajo, no pienso en nada, solo trabajo y bueno, a ver si me consideran. Rogelio González no es de hablar mucho ante la prensa y eso es evidente. El defensa considera que está apto para debutar ante Intigaz. Estoy preparado, para eso uno trabaja, y esperando la oportunidad. Si el marcador izquierdo juega ante el equipo ayacuchano, FBC Melgar podrá sumar en la bolsa de minutos. González resume su característica de juego. Bueno, buen juego y fuerte para arriba. El central Federico García también alineó entre los titulares. El argentino quiere aportar. Estamos en una plena lesión, pero bueno, uno siempre quiere estar y más en estos momentos donde, bueno, estamos, que necesitamos ganar sí o sí, entonces uno quiere estar. Pero bueno, estamos probando, no quiere decir que vamos a estar el domingo. García acepta que en marca el equipo dominó, tiene que mejorar. Creo que los equipos que nos marcaron acá en la equipa fueron más que nada de contragolpe. Cuando salimos más que nada los centrales, los defensores fuimos a buscar la pelota del área del otro lado y nos agarraron de contragolpe. Pero bueno, hay que estar atento y tratar de corregir esos errores y de no tener tanta mala suerte que te tiran una pelota cruzada y tienen una chalaca en la clave en el ángulo. Sobre las charlas individuales y grupales con su entrenador, no quiso opinar. No, yo como siempre digo, las cosas que están adentro se quedan en privado, tanto como dentro del vestuario y las que charlamos dentro de la cancha. Lo que sí, sabemos que tenemos que salir de esta mala situación y el domingo esperemos arrancar con un triunfo. Finalmente expresó que en estos momentos, la rojinegra precisa del aliento de su hinchada. Quiero que vengan, que apoyen y que nosotros vamos a tratar de hacer lo imposible para ganar.